Mientras dormían en su residencia, la esposa del vicepresidente de Sintra en Cali se percató que el vehículo familiar que se encontraba a las afueras de la vivienda estaba envuelto en llamas. Las pérdidas son materiales y por fortuna ninguna persona resultó herida. Nosotros salimos a verificar, hay una llamarada en el carro que inmediatamente tratamos de apagar, llenamos unos hoyos con agua y salimos corriendo a tratar de apagar. Es una reacción como de desespero, cuando trato de vaciar el agua sobre el vehículo, se genera una llamarada, no sabemos si fue por lo del agua o si fue por el efecto de lo que ahí se encontraba, se genera una llamarada que prácticamente casi me lesiona. El ataque registrado en las horas de la madrugada de este miércoles tiene similitud con el hecho ocurrido el pasado 16 de abril, donde varios hombres arremeten con otro artefacto explosivo a las instalaciones del sindicato y del que aún no se conoce la identidad de los presuntos autores a pesar de estar registrados en video. ¿Qué hizo la Unidad Nacional de Protección? Frente al tema de la organización, le asignó a tres compañeros unas medidas excepcionales, pero no hubo ningún criterio. Nosotros como organización no sabemos realmente cuál es el criterio que está utilizando la Unidad Nacional de Protección y toda la Junta hoy se encuentra muy preocupada y obviamente con este hecho más, los compadres directivos están en una situación, pues de eso sobra. Reyes aseguró que la organización sindical se encuentra estableciendo relaciones internacionales para llevar estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y negó haber recibido amenazas en contra de su vida o de su familia.